Abre tus brazos fuertes a la vida, no dejes nada a la deriva, del cielo nada te caerá. Trata de ser feliz con lo que tienes, vive la vida intensamente, luchándolo con el amor. Hola chicas, ¿cómo están mis bellas preciosas? Mil gracias, mil, mil gracias por estar aquí conmigo una vez más. Yo soy Mari Rowe, para todas las chicas nuevas que no me conocen y que están aquí por primera vez visitando este canal, pues mis preciosas me presento, espero que este canal y todo su contenido sea de su agrado y que no se me vayan mis bellas sin suscribirse, ¿ok? Y bueno, para todas mis bellas hermosas que siempre, siempre están aquí conmigo cada que yo subo mis videos, pues mis hermosas, muchas gracias por acompañarme una vez más. Y bueno chicas, como ya se dieron cuenta ustedes por el título del video, el día de hoy les traigo una platiquita como que levanta ánimos, podría decirse así, ya que una de ustedes me pidió que no dijera su nombre, pero una de ustedes me envió un mensaje vía Instagram, más que nada fue como un tipo carta. Y bueno, primero que nada quiero decirle a esta chica que tú sabes quién eres, que mil gracias por tu confianza, mil gracias por tenerme la confianza de contarme todo eso por medio de Instagram, a pesar de no conocerme en persona, quiero agradecerte por la confianza. No les voy a estar leyendo el mensaje de la chica, pero más o menos se los voy a resumir en lo que ella me contó y bueno, ya le voy a dar mi punto de vista y también ustedes, me gustaría que también ustedes le dieran su punto de vista a ella, más que su punto de vista a mis bellas le dieran mucho ánimo. Y bueno, pues vamos a comenzar con el video, así que ya saben lo que tienen que hacer, no se cambien de canal, no se cambien de video y simplemente pues quédense ahí sentaditas que comenzamos. Y bueno mis bellas, hace como más o menos una semana, creo que sí, me llegó un mensaje en Instagram de una de ustedes, mis bellas, de una de mis preciosas que, bueno, que ven mis videos, pidiéndome un consejo, yo sé que yo no soy nadie, nadie para venir a darles consejos, pero si en algo les puede ayudar mi opinión, pues con mucho gusto se las doy. Entonces esta chica se acercó a mí, enviándome un mensaje, dice que ella me sigue desde hace dos años y que me admira mucho, muchas gracias hermosa, mil gracias, que no se pierden mis videos, también me dice que mis videos le ayudan mucho a ella para seguir adelante, por todos los problemas que ella tiene encima y que viene cargando desde ya hace un buen tiempo. Y ella me escribió ese mensaje, chicas, diciéndome que por favor yo la ayudara dándole un consejo, porque ella está teniendo muchos, pero muchos problemas. Y lo más difícil es que todos esos problemas vienen de quien menos ella lo espera, mis bellas, sí. De quien a veces menos esperamos las cosas que nos puedan perjudicar es de nuestra misma familia. Entonces ella me dice, Mali por favor necesito de tu ayuda, necesito de tus consejos, ya que yo veo que a ti pues te traen como pelota de fútbol, te traen para allá, te traen para acá y tú siempre ahí fuerte, fuerte, fuerte y no te dejas caer por nada. Esta niña me cuenta que ella ha estado a punto de suicidarse tres veces, mis bellas, tres veces, porque a su misma familia, su misma familia le ha dado la espalda. Ella estaba casada, tenía su esposo, tiene dos nenes, creo que me dijo las edades, un niño, el niño siete años y una niña de tres. Entonces dice que ella estaba trabajando muchísimo, muchísimo, muchísimo para pues para darse una vida mejor. Ya saben ustedes que en México pues las que viven allá saben que las cosas no son tan fáciles. A veces pues es muy difícil y más si vives en la ciudad, que tienes que estar pagando renta, tienes que estar pagando, bueno, todo chicas. La vida es muy difícil. Siento que en todos los lugares la vida no es fácil, mis bellas, pero a veces las personas que estamos aquí en Estados Unidos tenemos muchas más oportunidades que las personas que viven en otro país y no estoy menospreciando México para nada, porque México también tiene muy buenos trabajos, solamente que a veces el trabajo que no es un trabajo, por decirlo, las personas que no tienen un título, pues tienen que trabajar en cualquier cosa y conformarse con lo que es, pues lo que les pagan. Entonces a eso me refiero, no a que estoy menospreciando México para que luego no empiecen. ¿Van los entendidos, mis bellas? Para nada, no estoy menospreciando México. Bueno, el caso es que ella, me cuenta que ella entró a trabajar a una fábrica, no me dijo específicamente en qué, para ayudar a su esposo. Ella trabajaba en la noche y su esposo trabajaba en el día, en la noche su esposo se quedaba cuidando a los niños y ella se quedaba, ella ya se iba a trabajar en la noche, ella llegaba a su casa, dormía un poquito, su mamá le ayudaba un poquito con los niños para que ella descansara un poquito. Y bueno, el caso es que dice a esta chica que empezaron a, ellos empezaron como que a salir, a salir adelante, empezaron como a superarse, a tener un poquito más de cosas, ya que como les digo, se estaban trabajando ella y su esposo. Pero a veces, muchas de las veces la misma familia que tenemos no le gusta eso, que tú te superes. No les gusta que uno se supere, ya te empiezan a ver que te empieza a ir bien, que te empiezas a comprar esto, que te empiezas a comprar aquello y la misma familia es la que empieza a echar de tierra. Y bueno, pues esto pasó con esta chica. Empezaron los rumores, en esa compañía donde ella trabajaba había varias personas de su misma familia, de ella. Empezaron los chismes, empezaron a inventarle amantes, empezaron a decirle que ella andaba con el gerente de la compañía, cuando ella me asegura que eso es totalmente falso. Simplemente que esta chica, pues a veces, mis bellas, cuando tenemos muchas ganas de superarnos, queremos echarle ganas a trabajar y a veces a las personas, o sea, a los jefes, es lo que les gusta que uno se supere y que uno le eche ganas a trabajar y es cuando empiezan a tener como, como les explicaría, como prioridades, o sea, hacer como que, oh, esta persona me conviene, le echa más ganas, la voy a ir como que ascendiendo de puesto, procurarla, por decirlo así. Entonces ella me cuenta que el señor, el gerente, empezó a procurarla mucho. Por ejemplo, si ella tenía un día que, oh, no puedo ir porque mi niño está enfermo, ella pedía permiso y el señor muy amablemente le daba permiso. Y de eso empezaron a ver las otras personas y empezaron a armar sus chismeríos, como siempre, como típico, mis bellas, empezaron a armar su chismerío, que ella andaba con él, que ella se acostaba con él. Al último, mis bellas, fueron y le dijeron a la esposa del señor, la esposa esta, llegó a la compañía, a la, bueno, ahí donde trabajaba, y, este, pues le dio una buena arrastrada a la muchacha esta, así me cuenta ella, me dio una arrastrada. Dice que esa vez, cuando la señora llegó, hizo eso, pues, ella dice, yo no hice nada, yo no me defendí porque yo sabía que eso no era, era algo que ella se me estaba inventando. Después, mis bellas, pues, no, no la corrieron, no la corrieron, porque, pues, eso era una injusticia. El señor, pues, habló con ella, le pidió mil disculpas en, en, ¿cómo se llama?, en nombre de la esposa. Estuvieron investigando números quién era la que, la persona que había mandado a la señora mensaje. Ay, es que no me recuerdo muy bien, y no quiero leerles todo el mensaje porque está súper largo, pero es más o menos lo que ella me dijo. Entonces, empezaron a mandarle mensajes a la señora, y empezaron a investigar el número, y total, que al último dieron con que era una prima de ella. O sea, así como lo escuchan, chicas, era una prima de ella. ¡Wow! Yo me quedé así como, ¿es en serio? O sea, ¿cómo puede ser posible que tu misma gente, tu misma sangre, te haga esto? Ellos estaban muy unidas, se llevaban súper bien. De hecho, la muchacha esta hasta le contaba, ¡Oh, no! Mira, es que andan inventando eso de ti, andan diciéndose a ti, pero no, tú no te preocupes, eso, pues, deja que la gente hable, mientras tú sepas que eso no es verdad. O sea, como que por acá dándole ánimos, pero por acá, mira, ¡sh! Te doy la patada, te doy el beso de Judas. O sea, ¡qué feo, mis bellas! ¡Qué feo eso que me cuenta esa chica! Total, que las cosas no quedaron ahí, no quedaron ahí. A veces, mis bellas, los chismes mal infundados pueden destruir familias, pueden destruir, ¡guau!, toda una vida. En serio que yo les estoy contando eso y hasta me siento como desesperada, porque digo, ¿cómo puede ser posible que la lengua tenga mucho poder? Y que por medio de chismes mal infundados, pues, te llegue a destruir tu familia. Gracias a Dios, mis bellas, yo les voy a decir una cosa. Yo he sido, ¡guau!, he sido blanco de mucho chisme, de mucho invento, que tampoco me voy a poner aquí a querer aclarar nada. La verdad es que no, no me interesa. Pero yo le agradezco mucho a Dios. En serio, le agradezco mucho a Dios que tengo un esposo que cree en mí y sabe quién soy. Y por eso no me preocupo, mis bellas, el que sé que él confía en quién soy yo. Entonces, no tengo por qué preocuparme, pero así puede haber también esposos o esposas que no, que simplemente se dejan llevar por chismes malintencionados, de hecho, hasta en la misma familia. Entonces, esto no terminó aquí, mis bellas. Me cuenta ella que ella llegó y le contó a su esposo eso que había pasado en la compañía, que no le habían corrido, ella siguió trabajando. El muchacho, pues, dice que lo tomó de muy mala manera, que él pensó, dijo, bueno, pues, si eso pasó, es porque algo de eso debe ser cierto. O sea, cuando el río suena es porque agua lleva. Entonces, ella, pues, dice, me sentí tan indignada porque yo que pensé que él iba a creer en mí, no creyó en mí. Total, mis bellas, que pasaron como dos, tres semanas, se aplacó el asunto, pero empezaron a llegarle mensajes a su esposo, o sea, a él, diciéndole que ella andaba con otro chavo de allí, de la compañía, que siempre andaba de resbalosa, que ella se le resbalaba, que, de hecho, a veces hasta le habían visto que se salía a medianoche con él y que ya no entraba, que llegaba ya cuando se iba a acabar el turno. O sea, cosas así, mis bellas, que, Dios mío, yo no entiendo por qué la gente puede hacer todo eso. Entonces, pues, el muchacho, pues, sí creyó. Sí creyó. La verdad es que ella dice que ella le dijo, no, eso no es verdad. Tú puedes ir y puedes corroborar por ti que eso es puro invento. Y resulta, mis bellas, que, pues, esta muchacha, su prima de ella y otras dos compañeras que eran amigas de ella fueron las que empezaron a armar todo ese chismerío cuando, pues, como les digo, cuando se dieron cuenta que a ellos les estaba yendo muy bien. De hecho, ella me cuenta que vivían con su mamá y estaban planeando ya, pues, moverse a una casita que habían estado ahorrando dinero para alquilar una casita. Entonces, pues, todo eso, mis bellas, les afectaba a las personas que miraban, que siempre la querían ver ahí en el hoyo, sumida a ella y a su familia, o sea, a su esposo. Total que ella me cuenta que su esposo no creyó en ella, terminó por dejarla, ella se cansó de querer limpiar su imagen, tanto que entró en una depresión, que tuvo que dejar el trabajo. Después, creo que ni su mamá le creía tampoco. Me contó que su mamá también empezó a dudar mucho de ella. Dice que ella ya estaba cansada de querer, pues, de querer hacer a las personas que creyeran en ella. O sea, ella ya estaba cansada. Y todos esos planes que ella tenía, pues, se fueron a la basura porque su esposo la dejó, no creyó en ella. Esto pasó, ella me cuenta que pasó en el lapso de un año, de un año, y dice que apenas está recientemente, que pasó apenas, me dijo que apenas en el mes de abril, creo que sí, fue como en el mes de abril, fue cuando su esposo decidió, pues, separarse de ella porque no le creía. De hecho, dice que ella estaba embarazada y perdió el baby, perdió el baby. Y dice, tal vez Dios sabe por qué hace las cosas y tal vez él no quería que mi bebé viniera a sufrir a este mundo. Tenía tres meses y no se había dado cuenta que estaba embarazada porque dice que es en su periodo muy irregular. Entonces, cuando ella perdió el baby, su esposo, y de hecho, también su mamá, creo que hasta su mamá, me cuenta ella que hasta su mamá le dijo al esposo, ¿sabes qué? Déjala, no te conviene, es una mala mujer. Yo sí creo que ella ande haciendo esas cosas porque cómo es eso de que trabaja en la noche y no quiere dejar el trabajo. Ella me cuenta que ella no quería dejar el trabajo porque la verdad es que le iba muy bien y con ese dinero que ella ganaba, pues los dos estaban ayudando para salir adelante. Pero la gota que derramó el vaso, mis bellas, fue cuando perdió el baby porque su esposo pensó que ella había abortado intencionalmente ese bebé porque era producto, pues sí, del engaño que ella le había hecho a él. Ella dice, no es verdad, ella ni siquiera sabía que estaba embarazada, ella no lo sabía, dice, no lo sabía yo que yo estaba embarazada, ¿por qué? y a lo que voy, mis bellas, es que cómo puede ser posible que la misma familia en vez de ayudarte te hunda más. O sea, wow, yo me quedo así como, Dios santo, ella ahora mismo me cuenta que está en una depresión muy, muy severa. Dice que ya no haya que hacer, se siente súper mal. Dice que ahora mismo está pesando solamente 49, creo que 49 o 47, no me recuerdo muy bien, chicas, pero entre más o menos esos kilos que ella está pesando ahora que se está quedando los puros huesos cuando ella era muy de muy buen cuerpo, de hecho, me mandó unas fotografías y me dice, Mari, por favor, ayúdame, ¿qué hago? Dice que ella ya no confía en nadie, ya no confía ni siquiera en su propia sombra que siente que todo mundo la ha traicionado y la verdad, mis preciosos, déjenme decirles que es muy, muy feo que tu misma familia te traicione, que tu misma familia te dé una patada por el trasero, así como lo escuchan, te dé una patada por el trasero cuando tú estás subiendo en vez de decir, wow, qué padre, le está yendo súper bien, me da gusto, porque bueno, chicas, yo soy de las personas que pienso que si a alguien más de mi familia le va bien, a mí me da mucho gusto porque sé que si yo llego a necesitar, yo sé que cuento con esa persona, la verdad es que yo soy de las personas que celebro los logros de otras personas, por ejemplo, cuando uno de mis hermanos me dice, mira esto, esto, wow, a mí me da un gusto, se los prometo que me da un gusto, un gusto que me da porque, mis bellas, es, los logros de otras personas deben de ser para alegrarnos y más, más, si es la misma familia, pero qué triste, qué triste, que tu misma familia te dé una patada por el trasero, así como lo escuchan, chicas, wow, eso sí es algo feo, algo horrible, yo, mis bellas, les voy a decir una cosa, a pesar, a pesar de muchas cosas que a mí me han pasado, yo sigo de pie, ¿por qué, mis bellas, les voy a decir por qué? Porque la gente no quiere, no quiere verte a ti fuerte, la gente te quiere ver destruida, y si tú les das, a ti, para ti, mi bella, para ti, si tú le das ese gusto a esa gente de verte como tú te estás viendo ahora, les estás dando a entender que tienen razón, o sea, que tienen razón y que ellos ganaron y que tú te dejaste caer y así que, no, 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 hay que, levantarnos, hay que levantarnos y demostrarles a esas personas, aún así sea nuestra misma familia, demostrarles que nosotros somos capaces de salir adelante y que todo lo que se nos ha inventado, que todo lo que se ha hablado de nosotros, no nos afecta, ¿por qué? Porque no es verdad cuando a ti te afecta algo que dicen, por ejemplo, si a mí, de mí vienen y me dicen, no, mira, pero es que tú, que eres esto, que eres aquello, que eres lo otro, que tú hiciste esto, que hiciste aquello, ¿para qué me voy a enojar? ¿para qué me voy a enojar? Si sé que todo eso es un invento, simplemente, mis preciosas, hay que darles por su lado o simplemente hay que ignorar, porque si nos vamos a poner al tú por tú o a querer estar aclarando siempre, 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 es que yo no soy eso, es que no, yo no, o sea, nunca vamos a llegar a ningún lado, a la gente nunca, pero nunca, nunca de los nunca, oíganmelo bien, nunca de los nunca, las vamos a tener contentas, siempre va a haber un motivo por el cual ellos hablen, o sea, siempre, 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 si haces las cosas bien, van a hablar, si haces las cosas mal, van a hablar, o sea, yo siempre lo he dicho, mis bellas, no somos moneditas de oro para caerles bien a todo el mundo, o sea, ni Jesús, que fue el hijo de Dios, logró hacerlo, vean lo que le hicieron, o sea, vean lo que le hicieron, no creyeron en él y toda la gente lo que hizo con él, o sea, ni él, que era el hijo de Dios, logró caerle bien al mundo entero, ¿por qué nosotros, como simples personas terrenales, tenemos que hacerlo? o sea, no chicas, tenemos que estar conscientes, y para ti, mi bella, levántate, levántate de esa cama, tienes mucho por qué luchar, tienes dos hijos que te adoran, que necesitan de ti, yo siempre lo he dicho, mis bellas, el motor de uno, de mamá, siempre, siempre tienen que ser nuestros hijos, yo, mis bellas, todos los días me levanto, todos los días me levanto con esas ganas de luchar, con esas ganas de salir adelante, y de no dejarme caer por nada, ni por nadie, de no dejarme, de no dejar de seguir luchando por lo que yo quiero lograr, y saben cuál es mi mayor razón, mi mayor motivo, mi motor, el que siempre me da esas ganas de salir adelante, mis hijos, mis bellas, ellos y nadie más, mis hijos, ¿por qué, mis bellas? Porque ellos son el futuro del mundo, mis bellas, nuestros hijos, tenemos que demostrarles a ellos lo fuerte que nosotros somos, y que ellos vean que nosotros luchamos, para que el día de mañana que ellos crezcan, ellos digan, no me voy a dejar vencer, no me voy a dejar caer, porque mi mamá, porque mi papá, ellos nunca se dejaron caer, a pesar de todas las piedras que encontraron en el camino, a pesar de todo eso feo que llegó a sus vidas, ellos siempre estuvieron allí fuertes para nosotros, y así que nosotros vamos a seguir el ejemplo de ellos, así que mi preciosa, te juro que hasta se me eriza la piel, se me eriza la piel de imaginarme tu, de imaginarme tu vida como sea en este momento, yo sé que la depresión, wow, la depresión es algo muy feo, yo estuve anterior, ya hace muchos años, mis bellas, muchos, muchos años atrás, estuve en una depresión, realmente mi depresión, creo que no fue una depresión tan severa, pero lo poquito que yo llegué a sentir, sí, sí fue, sí fue la verdad algo muy feo, bendito sea mi Dios, mis hijos me dieron ánimos, yo al ver a mis hijos, dije yo, esto no es lo que yo quiero para mí, yo quiero seguir luchando, porque quiero que mis niños me vean a mí fuerte, que vean en mí esa persona en la cual ellos se pueden refugiar, y que siempre me vean así fuerte, entonces, yo empecé a echarle ganas por mis niños, entonces a ti mi bella, te pido, te pido de todo corazón, y gracias, te agradezco, te agradezco de todo corazón el que tú hayas enviado ese mensaje, y que me hayas dado la confianza y el permiso de yo traer a este video, porque este video, mis bellas, con esas palabras que yo te estoy dando a ti, a lo mejor le pueden servir no solamente a ti, sino a otras personas que están pasando por lo mismo, que no se dejen vencer, que no se dejen caer, porque la gente mala es lo que quiere, la gente mala que no nos quiere ver felices, que no nos quiere ver triunfar, es lo que quiere, vernos ahí en un hoyo, ahí, y mientras nosotros estemos ahí en ese hoyo, ellos van a estar felices, ellos van a estar contentos, y nosotros qué, nosotros ahí todos derrumbados, ahí todos tristes, llorando, no, 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 mis preciosas, no, eso sí que no lo hagan, no le den gusto al enemigo, el enemigo siempre va a querer ganar, pero recuerden que lo bueno, siempre gana, siempre, siempre gana, y la verdad, siempre sale a flote, yo sé que un día tu esposo va a llegar arrepentido y te va a pedir perdón, y esas personas, mi bella, que son de tu familia, que tanto daño te hicieron y no se pusieron a pensar en el daño que también le estaban ocasionando a tus hijitos, pues créeme que Dios les tiene algo preparado, él, créeme, créeme que con nada se queda, el karma, wow, el karma existe, y lo tengo 100% comprobado que el karma existe, y la vida es como un restaurante, no nos vamos sin antes pagar la factura, así que mi bella, yo te pido a ti de todo corazón que te levantes de esa cama, que te levantes, que le eches muchas ganas, que la vida es muy bonita, muy muy bonita para quedarte allí en una cama por culpa de otra gente, no vale la pena, no vale la pena tan siquiera el derramar una lágrima, créemelo, no vale la pena, ni tampoco vale la pena que tú estés llorándole allí a un hombre que simplemente no te quiso, no te amó, porque si él realmente te hubiera querido como él te lo dijo cuando ustedes se casaron, cuando él te prometió a ti, porque déjenme decirles, mirellas, que ellos estaban casados por la iglesia, o sea, así como lo escuchan, casados por la iglesia, y esta gente mala logró destruir ese matrimonio, pero también, no nada más fue culpa de ellos, sino que también culpa de tu esposo, que, entonces, él no te amaba como él prometió amarte, porque si él realmente te hubiese amado, él estuviera ya a tu lado, apoyándote, porque, mis bellas, yo, por ejemplo, cuando tengo un problema, o cuando me siento mal por algo, yo siempre, siempre todo le cuento a mi esposo, y él siempre tiene una palabra de aliento para mí, entonces, yo me siento refugiada cuando yo me siento muy triste, yo me siento refugiada con él, ¿por qué? porque sé que él me ama, sé que lo que él me dice, me lo dice, porque él no me quiere ver sufrir, y qué feo, mis bellas, imagínense, por ejemplo, yo, qué feo que alguien de mi familia venga y me haga cosas feas, y aparte de eso, yo digo, bueno, pues tengo a mi esposo, le voy a contar, y todavía mi esposo me dé una patada, una patada por el trasero, o sea, imagínense, cómo me voy a sentir si no tengo el apoyo de mi familia y tampoco el apoyo de mi esposo, o sea, eso sí está, o sea, bien, 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 bien cañón, y por eso, mi bella, yo te entiendo, pero créemelo, a lo mejor, mucha gente me va a decir, es que tú no estás en los zapatos de ella, y tú qué puedes pensar, tú qué puedes, no, mis bellas, pero, no, yo, este, siento que yo no les daría el gusto a esas personas, y créeme que he tenido muchos motivos, mi bella, muchos, muchos motivos para yo dejarme caer, para hundirme en un hoyo en el que yo ya no quisiera salir para nada, pero más sin embargo, no, yo siempre lo he dicho, estoy aquí fuerte como un roble, porque yo no quiero que mis hijos me vean derrotada, ese no es el ejemplo que yo le quiero dar a mis hijos, y ni tampoco es el gusto que yo le voy a dar a las personas que me quieran derrotar, eso sí que no, eso sí que no, y yo todos los días, mi bella, y también te lo pido a ti, todos los días le pido a Dios fuerzas, le pido fortaleza, le digo, señor, ayúdame, para yo salir adelante, y para no dejarme caer, porque el camino no es fácil, el camino es muy difícil, y más cuando personas te tiran piedras, ¿para qué? para perjudicarte, para que tú no sigas avanzando en lo que tú quieres hacer, y qué malo que a veces la misma familia sea la que te quiere destruir, qué malo, así que mi preciosa, échale muchas ganas, échale muchas ganas, y si algo te sirve, quiero que sepas que cuentas conmigo, con todo mi apoyo, yo voy a estar mandándote mensajes de aliento, quiero que escuches una canción, quiero que escuches una canción, mi hermosa, que esa canción cuando yo la escucho me dan, wow, hasta ganas de llorar, más bien lloro, este, se llama Vive, de un señor, ya es un señor muy legendario, se llama José María Napoleón, esa canción me recuerdo mucho, cuando yo era niña, porque mi papá siempre, siempre, siempre ponía esas canciones, y esa canción es una de las canciones que a mí se me quedó grabada, entonces yo, cuando me siento triste, yo escucho esa canción, y esa canción me hace como que yo, wow, yo, este, me den ganas de salir adelante, entonces te voy a pedir que escuches esa canción, también te voy a pedir que escuches otra canción que se llama No Estoy Sola, de la hermana Gela, yo sé que te va a ayudar mucho, a mí esa canción me ayudó bastante, bastante, como tú no puedes tener una idea, cuando yo me sentía, no tanto así como tú, pero más o menos, entonces este, te voy a pedir que escuches esas canciones, y para todas, todas, todas mis preciosas, para todas mis bellas, que por en este momento estén pasando algo similar a lo que está pasando esta chica que me envió ese mensaje, pues mis bellas, ánimo, ánimo, que la vida es muy bonita, y todos los días debemos darle gracias a Dios por ese regalo tan especial, y el regalo más hermoso que es la vida, vamos a darle gracias a Dios, y echarle ganas a salir adelante por nuestros hijos, y si las chicas que están pasando por lo mismo, o chicos que no tienen hijos, háganlo por ustedes, háganlo por ustedes, y van a ver que vale la pena, vale la pena luchar todos los días por lo que queremos, hay que vivir un día a la vez, mis bellas, un día a la vez, y, wow chicas, en serio que, ese tema me llegó mucho, les juro que hasta lloré cuando leí el mensaje de esta niña, y he estado pensando mucho, mucho en cómo se siente ella, y en serio que, lo que más quisiera yo es tener una varita mágica, y ayudarla, y a que ella se le quitara todo eso, espero y este video te ayude, mija, a salir adelante, que a veces Dios nos quita personas, pero no, no las quita por, por buenas, o sea, no las quita porque simplemente esas personas son tóxicas, son personas que no, nunca debieron estar en nuestras vidas, y bueno, así que ánimo, mija, y bueno, mis preciosas, pues esto es todo en el día de hoy, espero y les haya gustado, pues estas palabras de aliento que yo traigo para esta preciosa, y bueno, si alguna de ustedes, pues está pasando por esto, pues espero y también les sirvan de algo, mis bellas, si ustedes quisieran que yo hablara de un tema, de algo que les esté pasando, pues déjenmelo saber, tengo un PO Box donde ustedes me pueden mandar cartitas, si ustedes quieren que yo lea sus cartitas en un video, pues déjenmelo saber, y yo lo hago, yo no soy experta en temas, pero si les puedo ayudar un poquito mis palabras por lo que yo he pasado, pues de igual manera y les puede servir en algo, así que bueno, mis bellas, pues ya me voy, en la cajita de descripción está la información de mi PO Box para si ustedes quisieran enviarme una cartita, no sé, de pronto contarme algo, porque a veces en Instagram, mis bellas, se me saturan los mensajes y no los leo todos, entonces si ustedes quisieran una cartita, pues siento que eso va a ser como que una manera de sentirnos más conectadas, entonces bueno, pues espero y si ustedes quisieran, pues lo hagan. Así que bueno, ya me voy, mis bellas, ya me voy porque es súper tarde, yo me tengo que ir a la iglesia, estoy grabando antes de irme a la iglesia y bueno, pues las quiero mucho, mucho, échenle muchas ganas, sean felices, que nada les cuesta, la vida es súper hermosa y hay que vivir la vida como venga y echarle muchas ganas y bueno, pues las quiero mucho, no se vayan, si son nuevas, por aquí por una partecita de la pantalla hay un botoncito que dice subscribe, solamente le dan click y listo, ya van a estar suscritos a este su canal y también no se les olvide activar la campanita de notificación para que así cada que yo suba un video, pues ustedes sean las primeras en verme, no se les olvide que estoy subiendo videos todos los lunes, miércoles y viernes por si alguna de ustedes no les llega la notificación, pues vienen mis bellas ya que YouTube anda muy, muy lelo, muy lelo en estos días, así que bueno, pues las quiero mucho, 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 les dejo un beso muy tronado, un abrazo así súper, súper fuerte de Oso Pachurró, que Diosito me las bendiga y nada mis bellas, nos vemos en un siguiente video, ok, bye. Chau.